Esperemos que sí, que sea utilizada en realidad lo menos posible, pero sí, es un vehículo con todas las cualidades como para esta zona también, 4x4 y todo eso. ¿Era algo que ustedes estaban requiriendo? Porque en este ida y vuelta que tienen con la comisión directiva seguramente se ha planteado esa necesidad en algún momento. No, sí, sí, igual los vehículos que teníamos no estaban fuera de cumplir las capacidades que necesita para esta zona, pero lo que mejoramos es mejor modelo y bueno, es nueva, es un vehículo nuevo. ¿Y llegar a un vehículo de cero kilómetros, Juan Carlos, obviamente requiere mucho más esfuerzo y capital hoy en día? No, sí, sí, por supuesto, pero bueno, gracias a Dios tenemos el dinero y pudimos llegar bien y tenemos todavía un poquito más de dinero para seguir gastando. Así que bueno, estamos muy contentos y estamos todos entusiasmados porque vemos que vamos a ir progresando día a día cada vez más. Hablando de proyectos y de necesidades, ¿qué es lo que sigue después de poder llegar al vehículo cero kilómetros, Juan Carlos? Bueno, mira, el proyecto que tenemos ahora, una vez que ya tenemos este cero kilómetros, esta camioneta, que ya tenemos todo el equipamiento, el proyecto es poder lograr a lo mejor, si se puede, antes del fin de año o a principio del año que viene, poder comprarle a los chicos, que era la necesidad de ellos un camión con suficiente agua como para abastecerse para algún incendio grande que tengan o, por ejemplo, alguna necesidad mayor de incendio de campo y esas cosas. Pero después con la autobomba, el camión Ford 600, estaríamos bastante cubiertos. Pero bueno, viene el dinero de la nación, hay que gastarlo, hay que comprar y bueno, y se irá progresando y se irá renovando los vehículos y eso es una forma de trabajar. Gracias a Dios se está recibiendo un dinero bastante importante que si bien uno tiene muchas necesidades, bueno, con eso se compensan un poco las necesidades, pero también podemos lograr invertir en vehículos y también en materiales para los bomberos. Ahora se van a comprar equipos estructurales, se van a comprar cascos nuevos, se va a comprar equipamiento para las autobombas, ya sea lanza, todas esas cosas que son necesidades para los chicos porque, o sea, si bien las tienen, pero se van renovando y son más modernas y son mejores, entonces ellos van a las reuniones de capacitación, van a las reuniones y ven esos materiales que son más modernos, más sofisticados y bueno, lógico, son cosas que se van renovando y se van viendo cosas que, claro, uno, viste, yo tuve la suerte el año pasado de ir a Estados Unidos y claro, veo las novedades que hay de bomberos que cuando las ven ellos se entusiasman, tiene mucho valor, pero bueno, son muy modernas y muy sofisticadas, pero bueno, hay que ir renovándose.